Y se largaron nomás guacho Me cago en el zoom Mira, mira como van bajando Arriba, arriba O sea, el Luanchi la chupa al lado de esto ¿Quieres que te cuelga de ahí? Tengo para venir mamado esto No, pasa mucho Ole, esa loco ¿Qué haces ese loco ahí? Emilio Ya me estoy marriendo yo con la cámara Eh, loco, bajate ahí La semana que haya tiros acá La semana metió una flecha en el orden